hola amigos y amigas hoy os traigo unos productos de manicura 24 espero que os gusten y bueno que os sirva de referencia vamos a empezar en primer lugar os traigo este esmalte el color es paltrek no sé si se considera sí o no en el número 158 y es un verde fijaros qué verde más bonito no es ni claro ni oscuro iba a sacar una muestra pero no me da tiempo pero es un color verde yo lo he comprado más que nada para hacer decoraciones porque he visto unas decoraciones que me gustan mucho y unas que he inventado y evidentemente también se puede poner en toda la uña pero es un color aquí se ve mejor el color verde que tiene que el que os he enseñado bueno ahora vamos a ir con otra cosa ahora para decoración fijaros qué bonito para decorar las uñas son estrellas de diferentes colores son estrellitas fijaros qué bonitas aquí lleva su ruleta para ir sacando vamos a sacar una a ver si puedo es que con las uñas estas no puedo pero fijaros qué bonitas son para decorar las uñas cuando no las enmaltemos vamos a cerrar la caja que si no se nos cae alguna estrellita bueno otra cosa de decoración yo veis mis uñas yo llevo foin de éste este es el que llevo yo ahora mismo en las uñas que esto es facilísimo de poner y queda muy bonito fijaros cómo quedan en las uñas pero este es para ponerlo en todas las uñas o parte de ellas vamos así lo podemos salir fijaros qué bonito qué bonita decoración con flores en tonos azules y rosas este es uno de los que he comprado y el otro es en color fijaros rosa qué bonito qué bonito queda en tonos rosas esto se pone con un líquido que bueno ya lo presentaré y sirve pues para ponerlo en toda la uña o por partes o en la punta como queráis otra cosa de decoración es estos panes de oro aquí lo veis lo voy a abrir con muchísimo cuidado no sea que se me caiga pues sirve para decoración también de uñas hoy vamos casi de decoración de uñas pero que son fáciles de poner y quedan muy bien bueno vamos con otra cosita ahora voy porque os voy a hablar de la lo que se llama la técnica de pin esto se hace con acrílico polvo acrílico este método me ha encantado esta técnica porque es para uñas quebradizas y además fácil de poner y rápido este es vamos a ver mirar a ver el tono no lo no lo vais a ver aquí no sé si llegaréis a verlo sarmé 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 violé supongo yo que así se pronunciará y este es el polvo es un violeta a ver con cuidadito fijaros qué bonito es yo creo que al ponerlo no va a quedar tan tan fuerte el tono yo creo que va a ser un poquito más clarito al hacerlo con él la técnica está del tipín este color y este otro que es neón red pin aquí lo vais a ver se ve ahí un rosa y yo creo que también va a quedar también más clarito no los he utilizado madre mía como estoy poniendo esto de polvo de este pero bueno ya lo quitaremos a ver yo ya he hecho he utilizado este polvo acrílico en transparente este ya lo tenía yo es el transparente para hacer la técnica de pin como os he dicho antes es para uñas quebradizas que es muy fácil de poner porque da grosor entonces al hacerlo con el transparente pues luego podéis esmaltar la uña perfectamente pero yo he comprado estos dos colores porque así ya no hace falta que lo tengáis que esmaltar ya queda con este color evidentemente tengo que decir es que el transparente si lo utilizado pero estos dos colores no los he utilizado entonces pienso haceros un vídeo una vez que me quite yo los tips que llevo ahora mismo y me haga la técnica de pin y os haré un vídeo lo haré delante de vosotras cogeré cualquiera de los dos colores y por supuesto que espero que os guste y además es una técnica rápida y fácil también por eso he comprado esta base gloss que es lo que se utiliza es porque uno lo voy a dedicar exclusivamente pues claro al hacer la técnica lo que es el pincel se va a manchar entonces lo que voy a hacer es dejar uno exclusivo pues para hacer el método o la técnica de pin bueno espero que os haya gustado lo que os he presentado y ya sabéis que el siguiente vídeo si me he quitado ya lo que es los tips os haré la técnica de pin a ver si os gusta porque yo creo que muchísimas personas ya las conocéis pero otras no y deciros que para las uñas que es estupendo bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si os ha gustado manita arriba manita abajo que le deis a la campanita y así cada vez que subo un vídeo pues youtube os avisa así es que chicos y chicas un besito chao